hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal estamos aquí terminando nuestro viaje por venecia si ustedes quieren ver este vídeo se los voy a dejar arriba del lado derecho y también pues otros vídeos si ustedes quieren ver nuestro viaje por europa parís francia españa madrid etcétera ustedes pueden también verlos están en la descripción de este vídeo y ahora vamos para pisa pero tenemos que hacer una parada técnica en santa maría así que vamos a agarrar este tren y luego después otro y más o menos nos vamos a enseñar cómo están y les voy a comentar de esta aplicación que viene aquí en mi pantalla se llama train y esta aplicación está muy padre para buscar trenes alrededor de bastantes lugares de europa y pues aquí lo utilizamos principalmente en italia para ir de venecia hacia pisa y el trayecto completo nos salió alrededor de 39 euros por persona aquí les dejo los boletitos para que puedan verlo y bueno pues hicimos aproximadamente cuatro horas en llegar pero ya estamos aquí en pisa llegamos a nuestro airbnb y el dueño nos rentó esta bicicleta en la que va mi hermana allá va enfrente alejandra y yo también traigo la mía obviamente y pues teníamos años que no montamos una aquí este hicimos nuestros pininos y llamamos rumbo hacia la torre allá la pueden ver a lo lejos vean qué padre se ve la verdad es que estamos un poquito temerosos porque nos dijeron que como que a pisa que van a ver si nada más está la torre bueno vamos a comprobar si en realidad nada más hay eso que conocer pero por lo pronto pues estamos muy emocionadas este es un monumento que sin duda alguna tenemos que conocer cualquier persona que venga a italia tiene que venir a conocer la torre de pisa y pues ya podemos ver ahí su inclinación y sus pisos está muy muy padre vamos a ver conforme nos vamos acercando cómo se ve la torre hay bastantes turistas por un momento pensamos que cobraban pero no está gratuita la entrada aquí hay muchas personas de todas partes del mundo aquí vemos africanos y también nos tapamos a unas personas de china y pues nosotros aquí con nuestra bandera representativa de méxico y bueno pues ya saben que a mí siempre me gusta contarles un poquito de historia de los lugares que conocemos y bueno pues aquí la torre de pisa se inauguró en agosto de 1173 y pues empezó a inclinarse tan pronto como fue terminada su construcción para que se den una idea mide alrededor de 59 metros de alto pero por esta inclinación bajó a 57.86 metros de largo y pues aproximadamente está desnivelada alrededor de 4 metros hacia la horizontal o sea se está inclinada a 4 grados que equivalen aproximadamente a 4 metros de distancia mide 15.5 metros de diámetro y pesa 14 mil 700 toneladas pueden imaginarse esto tiene ocho pisos que lo conforman 294 escalones el gobierno de italia pidió ayuda para evitar que la torre se siguiera inclinando pero no fue hasta 1990 que estas ayudas fueron recibidas y bueno pues se cerró la torre como medida de seguridad y duraron alrededor de 20 años en el 2008 dieron por concluidas estas reparaciones las cuales aseguraron que la torre dejara de inclinarse y estuviera segura por 200 años es decir van a volver a batallar obviamente pero vamos a estar libres por alrededor de 200 años y en el 2011 por fin se volvió a reabrir la apertura a todo el público para que puedas subir a esta torre está haciendo señora trae una buena foto venimos saliendo del supermercado y compramos para hacernos cena desayuno y bueno ahora comidas no la vez pasada en italia en venecia si compramos para hacer comida compramos carne molida y hongos pero ahorita nada más compramos un poquito de pan huevo huevo para el desayuno leche mermelada leche y unas aguas en la casa tenemos dos manzanas en el mandado ahorita fueron aproximadamente 9.5 euros y pues nos estamos ahorrando como quien dice dos cenas y dos desayunos que alrededor que en base a lo que estuvimos viendo porque desayunamos bien entonces más o menos esas cuatro comidas que nos vamos a dar con este mandadito nos hubieran salido alrededor de 30 euros aproximadamente por comida que serían cuatro comidas serían 120 euros que sería alrededor de 2 mil 400 pesos contra 224 pesos así que esta es una de las ventajas de rentar en un airbnb que tienes tu propiedad que tiene disponible la cocina entonces es algo mucho más fácil cocinar para no pagar comidas extras déjenme les muestro nuestro airbnb aquí está la sala comedor vean está bastante amplio tiene una terracita aquí afuera muy padre la verdad tiene biblioteca la televisión estar es compartida la compartimos con las personas que viven en esta casa y vean qué bonita vista tenemos de las casas de enseguida aquí también tenemos banquitos y una mesita para desayunar si es que queremos está muy cómoda la sala la verdad de que dejaron las niñas de la casa sus bebidas y su tablet y vean hay bastantes opciones para tomar bebidas alcohólicas y aquí tenemos la cocina con su refrigerador también esta área es compartida nos dejaron un nivel de refrigerador para poner nuestras cosas aquí nada más la única restricción es que debemos de lavar nuestro plato cuando lo utilicemos aquí el segundo nivel es el nuestro unas sodas y aquí también unos productos que compramos para desayunar tenemos tele propia baño propio ahorita que salga alejandra se los muestro aquí para colgar algunas prendas aire acondicionado gracias a ellos un espacio súper grande en el clóset y una cama king size tenemos bañera super cool baño con espejo por supuesto y unos receptores muy bonitos y vean qué bonita vista tenemos por acá tenemos un balcón el clima está estupendo 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 y estas sillas súper cómodas se ven bien cómodas están cómodas y una mesita para poner ahí nuestro café y todo ese rollo yo creo que por lo pronto ahorita nada más vamos a hacernos un café y descansar porque ya son aproximadamente las son las 5.50 son las 5.50 son las 6 aquí no sabemos a qué horas anochezca pero yo creo que más o menos como en italia como a las 7 7 pasaditas entonces ya son las 6 y pues bueno yo creo que por ahora nos vamos a quedar tranquilas aquí nada vamos a hacernos una taza de café y disfrutar aquí de el fresco y la vista y todo eso y bueno pues básicamente la torre de pisa es lo más atractivo que encontramos que hacer aquí en pisa y pues anduvimos en la bicicleta nos la pasamos muy 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 a gusto nos duele todo el trasero pero la verdad es que estuvo muy muy tranquilo muy padre nos gustó mucho el airbnb está muy bonito y pues ahí para estar descansando conocer la ciudad y pasar un día genial estuvo muy muy bonito ya los dejamos vamos a irnos otra vez al airbnb porque pronto salimos para roma nos vemos muy pronto por roma chao chao